Música Hola que tal, bienvenidos a mi canal Mi nombre es Gladys Y hoy lo que les traigo es el Tony Craft Kit Este es el Número 30 Entonces Como siempre viene una lista De todos los elementos que viene Pues en este Lo primero que les voy a mostrar Es que viene el Pegamento Deluxe de nubo Que va muy bien Para pegar todo La verdad que es un Pegamento super bueno Pero no es nada Económico para mi Entender, entonces Lo trato de usar para pequeñas Cosas y También para Para pegar el Acetato Vale Lo siguiente que veo Por aquí Y es esto Que es Una Crackle Una Nubo Crackle Mousse Viene en este Color A ver Si dice Ivory Coast Ivory Coast Es el color Y es este Ivory Coast La verdad Bueno viene en este Que es Un pote Bastante Pequeñito Te muestra Otra cosa Más Que me viene Creo que es el mismo Color O tal vez Buttermilk Pero bueno Más o menos El tono es el mismo Y esto es Un Crystal Drop A ver Si tengo por aquí Algún trocito De Cartulina Blanca La verdad Que es un color Súper bonito Otra cosa Que viene aquí Son estos Golden Ovales Y son Gemas En Color oro Y son De Distintos Tamaños Algunas Algunas Son ovaladas Otras Son redondas Pequeñitas Más grandes La verdad Que Son Preciosas Me parecen Espectaculares Que no quiero Que me queden Nada Por Que no se me pierda Nada Bueno Lo siguiente Que me viene Es Este En color Vainilla Sandal Es de Estos Que hay que Quitarles El anillo Y A ver Si lo Bien Bien Y Supongo Que aquí Hay que Presionar Y Este Sería El Color Bueno Bueno Viene Con Esta propaganda De Y Viene Con Estos Sellitos Sellos De flores Dice Dice Con amor Especialmente Pequeña To say Para decir Aniversario Cumpleaños Let's For you Para ti Con flores Y corazones Viene también La carpetita Esta Que me encanta Va super bien Para guardar Las carpetas Que ya vienen Con los Troqueles Luego Viene Con estos Tres Tonos De De Marcadores Al alcohol Son estos Tres Colores Y Estos Tienen Dos Puntas Bueno Me cuesta Bueno Este Tiene Una Pegatina Pero Este No Debería Poder Ahí Está Este Es El 479 Hay Bale Este Es El 466 Short Tom Brown Y Este Es El 404 Batter Scotch Del Otro Lado Viene Con La Punta Biselada Este Es Muy Clarito Y Viene Parece Casi Seco Pero No Es Clarito Ahí Si Lo Puedes Apreciar Y Lo Siguiente Que Tengo Son Los Tropeles Bueno Vine Con Una Pegatina Que Siempre Trae Y Vine Con Estos Tropeles Un Troque El De Etiqueta De Flor De Tag Círculos Y Estos Que Son De Palabras A ver Si Puedo Seguramente Este Va Con Esta Palabra Y Este Con Esta Otra Este Otro Puede Ir Allí Si Lo Pongo Así Ves Este Va Justo Aquí Este Aquí Este Es Del Tag Y Esto De Las Carpetitas Me Encanta Lo Unico Que Yo Hago Es Ponerle Una De Imán Para Pegarla Sobre Imán Porque Este Este Papelito Que Viene Por Fuera Se Rompe Y Y Bueno No me Gusta Que Este Así Suelto Y El Pegamento Con El Que Viene Viene Muy Fuerte Pero Claro Si Usas El Troquel Luego Para Ponerlo Pues Entonces Prefiero Ponerle Una Hojita De Acetato Y Esto Lo Metemos Adentro De La Carpetita Así Bueno Y Por Último Lo que Tengo Son Los Papeles A4 Que Vienen Que Suelen Ser Castulinas Y Papeles Especiales Hechos Vale Esta Es En Un Color A Ver Trataré De Buscarlo Fresh Pearl No All Leather No Se Cual Sería Pues Este Es Uno En Un Color Celeste Metalizado Este Otro Creo Que Ya Me Vino En Algún Otro Kit Esta Es Una Cartulina Texturizada En Color Crema Esta Es En Un Azul Esta Es En Un Amarillo Otra En Color Crema Estos Son Papeles Hechos Como A Mano Este Es En Blanco Perlado Y Este Es En Dorado Que Están Super Chulos Bueno Eso Es Todo Por Hoy Muchísimas Gracias Espero Que Le den A La Campanita Que Os Suscribáis Al Canal Y Nos Vemos Bye Bye Bye